Mi corazón se vuelve fuerte, su bella es su identidad Ahora muestra como siente, con honor sin vanidad Soy yo, soy yo, yo el huracán Soy yo, soy yo, yo el talismán, el medidor Conmigo vuela, conmigo elevate Soy como soy, soy, soy como soy Soy yo, mi mundo, mi creación No existiré, ser el ganador Inmortal, en fiel, a mí, invencible al fin Soy como soy, soy, soy como soy Soy como soy, soy, soy como soy Soy, 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 soy Soy, 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 soy